Hipólito Aguilete fue uno de nuestros primeros economistas, un hombre extraordinario, amigo de Belgrano, fundador de uno de los primeros periódicos de la historia argentina, un hombre realmente muy importante que hizo muchísimo por la historia nacional y que además sirvió su casa como lugar de reunión para los conspiradores que van a terminar realizando la Revolución de Mayo. Vamos a ver un material muy interesante, un noticiero, donde se discute si ese lugar es o no la jabonería porque la están por tirar abajo. Se acuerdan tarde de discutir, vamos a ver lo que pasa entonces. En este solar de la calle Arellano, en los pagos de San Antonio de Areco, nació el 12 de agosto de 1772 Juan Hipólito Diaites. Diaites fundó en septiembre de 1802 el segundo periódico publicado en Buenos Aires. El primero lo editaba un abogado español, convirtiéndose de esta manera en el primer periodista criollo. Los 218 números de su semanario de Agricultura, Industria y Comercio se conservan primorosamente encuadernados en nuestra Biblioteca Nacional. Aficionado a la química, instaló a mediados de 1808 una jabonería en cuyo local se reunía, en vísperas de la Revolución de Mayo, con Belgrano y otros miembros de la Sociedad de los Siete que conspiraban en favor de la emancipación americana. Durante más de un siglo, las gentes de Buenos Aires presumieron que la famosa jabonería había ocupado la típica casona colonial ubicada en Lima y Venezuela. La verdad histórica se encargó de disipar esta creencia largamente arraigada en el pueblo y ahora la piqueta municipal, abriendo paso a la ampliación de la avenida 9 de Julio, ha desbaratado definitivamente, con la demolición del viejo edificio, una romántica suposición porteña que marchaba hacia la leyenda. La jabonería de Diaites nunca estuvo en este lugar de Buenos Aires. Qué lástima, fue tan lindo imaginársela allí.